Aero Navar, décima promoción Aero Navar Cuando deseen lograr sus sueños y comiencen a lograrlo muchas personas le van a decir que no lo van a lograr pero cuando vean que lo están logrando esas mismas personas le van a querer decir cómo tienen que hacerlo y cuando vean que ustedes logran sus sueños por completo esas mismas personas le van a decir que siempre creyeron en ustedes pero no va a ser así siempre tienen que tener a Dios por delante porque es el único que nos da fuerza para continuar y gracias a Él hoy estoy aquí junto a mis compañeros logrando mis sueños cuando muchos no creyeron yo siempre creía en Él cuando muchos no confiaron yo siempre confié en Él y ahora que estoy logrando mis sueños me tengo que agarrar mucho más de Él por eso les dejo este pensamiento para que sigan adelante y nunca se rinden porque nada es difícil cuando Dios está por medio ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Pega en el pecho bala de cañón Pocos indicios de resucitar Mira hacia el cielo buscando razón Solo en sus ojos encuentra piedad ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ven en la copa sin ser el campeón Ser el primero llegando después Rey en la selva sin ser el león La decisión de morir o nacer ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Una raza contra el viento Una gracia la que siento Deseo pertenecer al Servicio Nacional de la Naval porque quiero servir a mi patria quiero darle un mejor futuro a mi familia ser un ejemplo para la sociedad y especialmente para mis hermanos menores He tomado la decisión de pertenecer al Senan primeramente porque cuatro años orándole a Dios para esta oportunidad en el Senan gracias a Dios una de las mejores instituciones de Panamá ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! EFOREN, Centro de Formación y Entrenamiento Aeronaval Es la dirección encargada de capacitar y entrenar a todos estos muchachos para la misión que van a hacer dentro del Servicio Nacional Aeronaval En la mañana a las 4 y 45 tienen que dejar su cama alineada su zapato, la cuadra limpia, todo en formación se les fortalece, se les prepara para lo bueno, lo malo y lo feo en la cual ingresan mucho y pocos son los que logran la meta que la disciplina es lo que nos va a llevar a ser mejores personas y mejores agentes aeronavales para mí las etapas más difíciles en este reclutamiento fue la adaptación porque ya que no llevaba ese estilo de vida de levantarme a las 4 y 45 de la mañana para la diana, correr, de aquí a allá, que corre, que esto fue bien difícil pero bueno, supe adaptarme gracias a Dios supe adaptarme fácilmente bueno, hoy haremos instrucción de piscina les enseñaremos a los muchachos técnicas de nado y flotación tienen que saber estos procedimientos que de mucha importancia tanto la natación libre, la natación de lado, de pecho toda incumben y es importante para su salvación en un momento dado de cualquiera situación que se dé en la mar, en el avión o en tierra la natación es básica, así por lo tanto quiero mucha disciplina mucho enfoque a lo que se le va a dar mucha atención con lo que le van a dar los instructores que esto le va a servir para el resto de su vida y ustedes van a proyectar esa instrucción hacia los demás ¿estamos claritos? ¡Correcto mi teniente! ¿Cómo está la moral? ¡Alta! ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Como el video de la material! ¡Con la patria! ¡Con la vida! ¡Acá los titanes! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los titanes! ¡Comando de Senan! ¡Guereros vencedores! ¡Punta de lanza! ¡Infantería! ¡Infantería! ¡Oh! ¡Hasta que se acabe todo! Fue muy duro porque estaba muy acostumbrado a mi familia a los cariños y a las cosas que hacíamos en casa que nos hacíamos reír todo el tiempo bueno, solo pasé esta etapa para convertirme en todo un hombre ser un buen soldado aeronaval para no darme por vencido en el curso en mis momentos difíciles siempre tuve en mente a Dios y a mi familia aparte de que tomé en cuenta todo lo que nos enseñaban los tácticos y el cuerpo de instructores la verdad yo les daría el mensaje de que sigan adelante que siempre, siempre hay una oportunidad que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros me siento orgulloso porque valemos mucho más de lo que piensan hacemos mucho más de lo que se imaginan por eso es mucha cosa más soy orgullosamente aeronaval vamos iglesia en medio en medio de la aflicción renueva sus fuerzas estamos listos y prestos para la maniobra así que ya la experiencia de los muchachos y el conocimiento que se le implantaron a esta aflicción así que esperemos que todo salga bien en medio de la aflicción realizamos un salto de confianza fue una experiencia única para mi fue una experiencia espectacular inolvidable nunca imaginé que iba a lograr algo así estoy logrando mi meta mis sueños con gran deseo con gran empeño con gran dedicación gracias al Señor mi Dios el cual me da la fuerza para seguir adelante aun cuando me siento flaqueado aun cuando me siento desfallecido Él me multiplica la fuerza para que yo pueda seguir hacia adelante elegí ser aeronaval porque aprendí a mirar a la persona de otra manera porque me gusta desayunar cuando otros almuerzan y almorzar cuando otros cenan y cenar mientras puedo porque en que la gente nos falte respeto y nos hable con palabras o esas siempre estamos ahí para prestarle seguridad porque mientras muchos disfrutan de las vacaciones se intensifica más el pie de seguridad y me toca trabajar cosa que a muchos los irrita a pesar de que le prestamos ayuda y le brindamos seguridad nunca nadie aprenderá que el turno de nosotros es de 24 horas de sol a sol porque no tienes vida social y no importa porque tu vida social está en la selva porque la mejor paga no está en el sueldo sino en saber de que algún día alguien te reconozca la labor que realiza porque valemos mucho más de lo que piensan y hacemos mucho más de lo que se imaginan por eso y muchas cosas más soy orgullosamente aeronaval cosas que me pasaban por mi terquedad pero aquí estoy sin ningún rasguño y sin nadie es igual a la vida espiritual ya ves no eres perfecto y tú puedes fracasar ahora por eso no te vayas a encerrar llínate y clama y no lo hagas mal no dejes que el enemigo se aproveche de esto de tus pensamientos de tu juventud no dejes que el enemigo se aproveche de esto de tus pensamientos de tu juventud